Un disfraz de papel lleva tu piel La línea mal parida atrás, las manchas del café Hoy se muestran ausentes por pedir A voces o a mil gritos, las ganas de vivir Y no me quedan más vicios Y el agua clara quiere ahondar Y la vida por conquistar Y no me sobra realidad para pedirte Y no me pidan nada más por exigirme Y no reviento al reventar de la ventana otro cristal Ay, no me pidan nada más Ah, 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 ah Ah, 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 ah Castigo con un cara a la pared Mal vueltas en la noria Siempre campo a través Mi suerte con ganas de fracasar Anduvo recogiendo las migas de soledad Y no me quedan más vicios Y el agua clara y el agua clara quiere ahondar Y la vida por conquistar Y no me sobra realidad para pedirte Y no me pidan nada más por exigirme Y no reviento al reventar de la ventana otro cristal Y no me pidan nada y no me cuesta respirar Para decirte que no quiero despertar Para teñir de rojo sangre la ciudad Desmoronando la verdad Y no me pidan nada más Y no me pidan nada más por exigirme